A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano. A través de nuestro análisis de la semana. Un gran reto del gobierno actual que conduce la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y que fue promesa de campaña política y que además el voto del ciudadano y la ciudadana fue justamente una apuesta en esa vía. Y es la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Hay un hartazgo ciudadano de tanto saqueo de las instituciones públicas y que tampoco haya castigo para los responsables. ¿Qué se necesita para una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad? ¿Una CCH nos podría salvar? ¿Cuál debe ser el rol de la institucionalidad pública? ¿Y cuál debe ser el rol del ciudadano y de la ciudadana? En un tema en el que casi todos los sectores están de acuerdo. Le saluda José Peraza. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Gracias por acompañarnos en la entrevista de análisis de la realidad. Hoy tenemos a una persona acreditada para referirse a estos temas. Una persona muy comprometida con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Conoce cómo se mueven las estructuras y las redes de corrupción. Es el abogado Luis Javier Santos. Él es el director de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción UFERCO. A quien agradecemos nos regale unos minutos para reflexionar sobre este tema. Abogado, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y buenas tardes a todos los que lo escuchan y lo ven en esta tarde. ¿Dónde están las trabas? Abogado, directamente, ¿dónde están las trabas en la lucha contra la corrupción y la impunidad? Pues, mire, la primera traba está dentro de quienes tienen la potestad o la facultad de fortalecer la lucha contra la corrupción. Realmente es bien difícil en un país como el nuestro que eso se da. Mire, yo ya son varios años los que vengo escuchando que se va a fortalecer la lucha contra la corrupción. Y eso en la práctica nunca sucede. O sea, yo he estado en periodos donde se habla de lucha contra la corrupción. Se dice que se va a fortalecer y lo que se mandan son 10 computadoras a una oficina. O lo que se mandan son 10 sillas a una oficina. O se mandan un par, uno se asigna personal y no es del mejor personal o del personal que tiene las competencias para estar en la oficina. Entonces, es bien difícil. Yo creo que el político, el funcionario, primero, tiene que tener la conciencia realmente de lo que significa luchar contra la corrupción y del perjuicio que causa. Y estar convencido que en verdad quiere luchar contra la corrupción. Bueno, si no puede, mire, la CICI es importante, una misión internacional es importante, pero lo más importante es fortalecer aquellas unidades, aquellas instituciones que están trabajando en Honduras. ¿De qué sirve que venga una CICI si hay un tribunal de cuentas que está politizado? Hay un poder judicial que no resuelve conforme a los principios de justicia. Y ahí están las unidades de investigación que no investigan porque se dice que se está fortaleciendo, pero realmente trabajamos con las uñas o con el personal insuficiente para poder realizar investigaciones realmente efectivas. O sea, quieren que nosotros sigamos investigando casos de abuso de autoridad, violación de los deberes, pero que realmente no profundicemos a investigar quién se ha quedado con todo el dinero que se ha robado en este país. Eso es lo que realmente es lo que debe de investigarse y recuperar ese dinero, ver dónde está invertido aquí o en el extranjero y recuperarlo para las arcas del Estado. Solo así se puede dar un paso para que las finanzas del Estado se puedan recuperar o darle un respiro a las finanzas del Estado. Esa radiografía que usted nos ha hecho de la poca atención en el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, los enredos que se hacen con la justicia en Honduras. ¿Precisamente no es eso lo que una CICI podría venir a solventar? Es que la CICI no va a venir a aprobar leyes, la CICI no va a venir a fortalecer o a crear conciencia en los funcionarios de justicia. La CICI va a venir a apoyar, va a venir a que el trabajo de los funcionarios que hacen ese trabajo en Honduras, se les haga mucho más fácil y no tengan todos los tropiezos, pero eso se puede solucionar. Algunas cosas se pueden solucionar para que la CICI realmente se concentre en las investigaciones o en las reformas que se necesitan, pero mucho más profunda y no en cuestiones como que se deroguen un decreto para que se pueda acceder a información financiera. O sea, que a mi criterio, si yo fuera político, si yo fuera diputado y quisiera realmente ayudar a que estas investigaciones prosperen, ese decreto, desde las primeras sesiones hubiera hecho todo lo posible para que quedara derogado, ¿verdad? Y así que los investigadores puedan acceder a esa información. Y por otro lado, yo hubiera asignado personal capacitado, personal con las competencias, porque eso no quiere decir que no todo el personal es bueno, lo que pasa es que hay personal que es bueno para una cosa y hay personal que es bueno para otra cosa. Dice que hay fiscales que les causa dolor de cabeza ver números. Hay otros fiscales que les encanta trabajar con casos que implican números. Entonces, uno tiene competencias para los números y otro no. Y aquí necesitamos fiscales de los que tengan esos conocimientos, esos conocimientos de poder ver los estados de cuenta y poder identificar hacia dónde fue el dinero que se han sustraído de las arcas del estado para que coadyuven el trabajo con los analistas financieros, con los que al final emiten los informes. Entonces, mientras eso no se haga, van a pasar años, va a venir la Sisi, la Sisi va a estar 10 años como estuvo en Guatemala y que Guatemala está peor. Se podría decir que cuando estaba la Sisi, pues no se van a ver los avances. O sea, va a venir la Sisi, va a hacer su trabajo y va a pasar luchando contra los políticos, pero debemos de apostarle a un avance. O sea, yo no me veo en una unidad fiscal o en una fiscalía trabajando y sin que eso avance. Pues eso solo es justificar un salario que uno está devengando, pero no es ese el objetivo. Yo creo que todos aquí le apostamos por un cambio. O sea, que queremos un cambio en nuestro país y por eso es que venimos luchando desde hace tiempo, por eso. Pero es difícil obtener el apoyo de las personas que tienen la facultad de tomar esas decisiones. Entonces, a eso es que nosotros les enviamos un mensaje, que tomen esas decisiones, pero que las tomen de manera decidida. O sea, no de manera tibia, sino que demuestren que realmente están en contra de la corrupción, quieren apoyar la corrupción y que van a fortalecer los órganos para que investiguen la corrupción. Sí, ¿por qué cree usted, abogado, cuesta tanto pasar del discurso a la práctica? ¿Por qué cuesta tanto tener esa voluntad política de una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad? Fíjese que, bueno, la razón más obvia es que estas unidades o las instituciones fortalecidas van a tener un mayor control sobre los entes del Estado. Entonces, eso genera mucho temor en algunos funcionarios. No en todos, pero genera mucho temor. De hecho, dice que yo he tenido la experiencia de ver varias administraciones de gobierno cuando toman posesión y realmente esta administración es de las más temerosas, temerosas en el sentido que la mayoría de funcionarios, incluso cuando uno lo requiere, le solicita alguna documentación, sienten aquel temor de poder caer en un error o de que vayan a ser amenazados o de incluso que vayan a atentar contra su vida y su integridad personas, mafias que todavía están activas dentro de esas instituciones. Tanto, bueno, yo he tenido funcionarios aquí casi temblando de cómo se han dado cuenta de cómo hay grupos dentro de esas instituciones que pueden atentar contra su vida y realmente vienen con temor a poner en conocimiento los hechos. Hay otras que han denunciado que hay grupos de una de las pandillas que trabajan dentro de las instituciones, grupos. Hay otros que hay parientes de pandilleros y que reciben amenaza de que esas personas no se pueden tocar. O sea, la administración actual se está enfrentando a una serie de problemas que no las pueden hacer públicos porque también corre el riesgo de que puedan atentar contra sus vidas y su integridad física. Y eso es difícil. Eso es una... O sea, la institucionalidad es imposible que se vaya a fortalecer así si hay este temor dentro de tantos funcionarios de poder denunciar. Si lo más normal de un funcionario público que va entrando a una institución es denunciar los hechos que suceden en esa institución y denunciar cómo encontró la institución debería ser lo más normal. Pero muchas cosas no se están haciendo públicas porque existe ese temor. Es decir, usted nos dice hoy en este programa que hay funcionarios de la nueva administración que están temerosos por su vida porque han encontrado, al momento de hacer todo el informe de las condiciones en que reciben ese cargo, mafias que todavía se mantienen dentro de estas instituciones. Entonces, ¿estos funcionarios lo han hecho con usted para denunciar o lo han hecho en pláticas más de desahogo de estos funcionarios? Bueno, lo hemos hecho, nos lo han dado a conocer en algunas reuniones y hay otros funcionarios que han llegado a nuestras oficinas y nos dicen, mire, abogado, esta situación está así, está así y realmente tememos por nuestra vida. Bueno, hay un par que han venido a buscar protección incluso para que, por si les pasa algo. Y otros que dicen que incluso no hayan, si realmente continuar en su cargo o no, porque es más valiosa su vida que cualquier presión o amenaza que puedan obtener por el cargo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso lo que denota es un debilitamiento de las instituciones. O sea, no hay institucionalidad. O sea, ¿cómo el funcionario, que es el que tiene el poder, tiene temor de empleado de menor categoría o de despedir o de actuar contra estos empleados porque les tienen miedo, porque les tienen temor? Eso... Y hay razón, porque estos funcionarios no andan con guardaespaldas ni con protección durante su labor. Porque son funcionarios que vienen ingresando a la administración pública. Entonces, yo creo que todo eso se debe de tocar o se debe de ver con un ojo realmente... O sea, los que toman las decisiones en este país lo deben de ver de manera seria. O sea, en nuestro país suceden tantas cosas que deberían de ser escándalos, deberían de ser reprochables por... Todos deberíamos de reprochar situaciones que pasan en Estados Unidos, pero ya lo vemos de lo más normal. Vemos de lo más normal que eso suceda en las instituciones. Sin duda. Vemos de lo más normal que el ejemplo vaya... Y no es que tenga nada contra el señor Juan Orlando, pero que dé declaraciones desde un poder del Estado. El poder del Estado representa la institucionalidad, representa la justicia en nuestro país. Y eso, aquí en la China, en Perú, donde sea, eso se va a ver mal. O sea, se vea mal. Solo en Honduras algunos medios de comunicación, no todos, criticaron ese hecho, ¿verdad? Porque suceden tantas cosas ilegales en nuestro país que ya lo vemos como parte de la normalidad. Se han normalizado muchas cosas y lo que usted hoy está diciendo es muy grave. O sea, que funcionarios de la actual administración estén enfrentándose a grupos criminales que se han quedado incrustados en las instituciones del Estado. Muy grave y como usted bien lo señala, ya ni genera escándalo en el país. Realmente es muy preocupante, abogados. Y así están los funcionarios. Imagínense cómo están la ciudadanía que se enfrenta a diario, por ejemplo, al gran tema de la extorsión que tiene de rodillas al país y sobre todo en la zona norte en el Valle de Sula. Abogado, pero viene la elección del Ministerio Público, del Fiscal General de la República y de la Corte Suprema de Justicia, una responsabilidad que recae en este Congreso Nacional. ¿Usted tiene algunas expectativas sobre este proceso? ¿Cree usted que este proceso puede ayudar a generar confianza en las instituciones y también a generar un ambiente de justicia en Honduras? Pues claro, causa esperanza, ¿verdad? Pero eso va a depender siempre de cómo se realicen los procesos. Yo creo que la sociedad civil y todos los involucrados, incluso la ciudadanía, la sociedad, usted, como periodista, nosotros, como parte de la Administración de Justicia, debemos estar vigilantes a que sean procesos transparentes y cuando suceda algo que no lo haga transparente, pues denunciarlo. Yo quiero repetir lo que dijo don Edmundo Orellana en una reunión. si hay una comisión para proponer los candidatos ante el Congreso Nacional, los que integren esta comisión deben de ser las mejores personas, incluso mejores que los candidatos que van a proponer ante el Congreso. Entonces, ahí debe estar la clave, nos decía él. O sea que, si no como ha sucedido siempre, que mandan representantes de la sociedad civil, ¿sabe quiénes participaron de representantes de la sociedad civil para la elección de la actual Corte Suprema de Justicia? Mandaban personas, miembros de una ONG de maletín. A eso mandaban de representante y ahí está, eso no lo invento yo, ahí está el nombre de la ONG que iban como representantes de la sociedad civil. ¿Sabe quién iba el representante del colegio de abogados? No iba el presidente del colegio de abogados y mandaba a un representante. Entonces, si el colegio de abogados tiene que estar en la junta de proponentes, pues tiene que estar el presidente, si tiene que estar la universidad, tiene que estar el rector, si tiene que estar las universidades privadas, pues tienen que estar los rectores, o sea, deben de ser, o sea, deben de tomarse con seriedad realmente este proceso porque si no, después vienen siete años, siete años de quejarnos por resoluciones injustas, por resoluciones que mandan a archivar casos, por resoluciones que sobreseen, por jueces que tratan con mano blanca a los corruptos y con mano dura a los de delitos de vagatela. Entonces, eso no puede suceder, pues, la justicia debe ser igual para todos. O sea, si queremos que todo esto sufra un cambio, pues, esa junta de proponentes tiene que estar integrada por los mejores hombres y mujeres de Honduras para que así puedan seleccionar a los mejores candidatos para que sean electos como magistrados. Lo mismo debe suceder para la elección del fiscal general, un proceso transparente donde se sometan todos los candidatos y se puedan ver los resultados de esas de esas pruebas que se que se que se realicen, sino que han habido procesos donde nadie sabe cuáles han sido los resultados de las pruebas y al final llega allá un grupo propuesto ante el Congreso y el Congreso ya sabe que cualquiera de esos cinco que elija o a cualquiera de esos 45 candidatos a magistrados que elija, pues, va a ser de su o van a estar coludidos con el poder político y económico. Sí, abogado, esta es una pregunta más personal, conociendo su trayectoria, una persona muy comprometida, ha pertenecido al Ministerio Público por años, participó en la histórica huelga de hambre de los fiscales, fue de los iniciadores junto a otros tres compañeros que luego se sumaron otros fiscales del Ministerio Público en la lucha y otros ciudadanos del país en la lucha contra la corrupción, se rifó la vida, usted sufrió un atentado y tuvo que salir del país, hoy estuvo al frente de la desaparecida UFESIC y ahora al frente de la UFERCO y toda una gran trayectoria y compromiso suyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. ¿Ser fiscal general de la República no se le ha cruzado a usted en algún momento por su mente? Pues dice que uno como fiscal sí, bueno, lo tiene como objetivo en su vida como muchos otros fiscales, pero en este momento yo creo que cada quien tiene su momento y va a llegar ese momento de participar en un proceso, ser parte de ese proceso y poder que decida quien tienen que decidir elegir al mejor, pues. Entonces, si dentro de esos mejores está uno, pues, nada mejor, pues. Hay procesos anteriores donde he participado y hay otros donde yo me he retirado porque he visto que desde el inicio se ve que ya hay candidatos preferentes de la junta proponente. Entonces, eso no puede ser. También he participado para ser magistrado y también me he retirado de los procesos porque desde el inicio ya se sabe quiénes son los que van a ser incluidos en... Entonces, mientras exista ese tipo de proceso, pues yo no voy a participar ni van a participar varios abogados que tienen las competencias para poder llegar a esos cargos. Entonces, yo creo que lo primero y como parte de la ciudadanía debemos de velar porque se establezca un proceso transparente e integrado por las mejores personas, por los mejores hombres y mujeres para que puedan seleccionar a los mejores candidatos para llegar al Congreso. Claro que cuando se inicien los procesos yo voy a participar, sí, pero si se ve que desde antes se han establecido las reglas claras y se han establecido quiénes van a integrar esas juntas proponentes. ¿Cuál debe ser las características que debe tener un verdadero fiscal general del Estado? Bueno, en primer lugar debe ser político. Yo creo que el mayor daño a las instituciones la causa en los políticos. Los políticos siempre andan calculando las causas que se van a interponer ante los juzgados. Yo creo que la justicia no se debe impartir así. Los fiscales debemos de investigar los casos y cuando estén investigados ser llevados ante los tribunales independientemente quién sea. No importa quién sea, pero esos casos tienen que llegar a los tribunales. Mire, durante mi historia del Ministerio Público yo he conocido casos que cuando pienso en ellos a mí me causó dolor porque uno dice ¿qué hicieron esos casos? ¿dónde están esos casos? ¿se desaparecieron esos casos? O sea, o se los comieron los ratones los expedientes pero jamás en la vida se ha vuelto a escuchar de esos casos. Entonces, qué pena le da a uno preguntarle a los compañeros y aquel caso del 2004 aquel caso del 2008 que se hizo que tanta prueba había ahí y no se llevó ante los tribunales a nadie o aquellos casos del 2012 o incluso de la administración del Ministerio Público cuando se se despidió al fiscal Rubí si usted viera la pudrición que se encontró en el Ministerio Público porque yo fui parte de esa de esa comisión colaborando y ¿dónde están esos casos? De todo eso yo creo que si queremos que el país avance debería impartirse la justicia de manera igual para todos independientemente de quién sea yo creo que ese es el primer requisito debe tener el fiscal el otro claro hoy es obvio que que sea honesto que sea transparente que no sea visto involucrado en ningún caso de corrupción y que no tenga vínculos también con poder político o económico en algún con algún caso de corrupción que sea que se haya dado ¿verdad? y la otra la otra cuestión que tiene que tener es que debe de conocer el trabajo fiscal no es posible miren los fiscales aquí hemos tenido fiscales que conocen el trabajo fiscal y otros fiscales que lo desconocen realmente y otros que lo conocen en teoría pero no se preocupan por saber realmente cómo es el trabajo fiscal en la práctica mire es es lamentable que cómo trabaja cómo trabajan algunos fiscales en las zonas locales rurales que a veces los vehículos que tienen realmente a pesar cómo andan a veces utilizan sus vehículos entonces y hay otros fiscales que conocen el trabajo del fiscal y ha habido un interés mayor ¿verdad? incluso salen en defensa de sus fiscales el señor Palacio Moya aunque muchos lo criticaron porque al final hubo ahí una situación en la cual se le mencionó pero él salía en defensa de sus fiscales y llamaba a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana nos estaba preguntando cómo estábamos necesitábamos algo en nuestra oficina o sea el fiscal que está ya en Marcal el fiscal que está ya en la Mosquita el fiscal que está ya en Tocoa a veces se siente ausente o sea mira inaccesible poderse reunir con un funcionario de los que toman decisiones dentro del ministerio público estando allá pues eso no puede ser yo creo que el ministerio público se debe volver más humano y poner el ojo en su recurso humano porque en ese recurso humano es el el que mueve la institución y es el que va a producir cambios en la institución y en la administración de justicia bien abogado quiero respetar el tiempo que hemos acordado para esta entrevista por supuesto con usted hay mucho más de qué hablar pero sabemos que sus tiempos son bastante limitados muy agradecidos y quisiera escuchar un mensaje suyo al pueblo hondureño un pueblo hondureño que le reconoce en usted ese trabajo y ese compromiso que usted mantiene con la lucha contra la corrupción y la impunidad qué mensaje quisiera usted dejarle al pueblo hondureño bueno yo lo que puedo decir es que realmente el trabajar contra la corrupción es mucho más difícil de lo que parece aparte de que uno tiene que luchar contra los corruptos que está investigando tiene que luchar contra el sistema y a veces luchar contra limitaciones de la misma institución entonces este esfuerzo o todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por la sociedad porque al final es la perjudicada cuando se sustraen los millones de lempiras entonces también necesitamos ese acompañamiento de la sociedad en todas esas acciones que se realizan en todas esas denuncias públicas que se realizan yo creo que aparte de ser llevados ante la justicia el mayor castigo que pueden recibir los corruptos es el reproche de la población el reproche de todos esos actos de corrupción que suceden en nuestro país y que se denuncian a diario y que cada día surgen más y más casos de corrupción entonces yo creo que ahí la sociedad debe estar pendiente la que es de la zona rural pues en todos los actos que suceden en la zona en la zona rural y denunciarlo no importa donde lo denuncie pero esas denuncias ahí van a existir y luego le sirven a uno para ir documentando sus casos sin el apoyo de la población pues es mucho más difícil llevar adelante nuestro trabajo con el apoyo de ellos pues claro es mucho más fácil abogado muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes gracias es el abogado Luis Javier Santos él es el director de la unidad fiscal especializada contra las redes de corrupción UFERCO agradecemos su participación en esta entrevista de análisis de la realidad muchas gracias a ustedes por su atención gracias por seguir en nuestra sintonía quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia solo aquí directo al grano periodismo profundo y directo una producción de la asociación de medios católicos de Honduras Ameca hasta un siguiente programa de la asociación de la asociación y directo a la asociación de la asociación profundo y directo a la asociación